¿Verdad que...? ¿Cómo? Que no tengo toda la tarde. Vamos, la nota, la nota. ¿Cómo le está yendo a usted en la Libertadores? Claro, boludo. Qué grande, por lo que... Por esta gilada de llegar... Ah, yo no puedo creer. Fénix es más que esto. Es más que un octavo de final y una semifinal. Fénix es vida, Fénix es barrio. Fénix te llevaré siempre en el corazón. Fénix, 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 Fénix. Fénix te dije. ¿Está? ¿Está? No sé si quedó claro, Carvalho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, tranquilos, chicos, tranquilos. No, no, que está mirando feíto. No, no. ¡Luis Sorpi, señores! ¡Gracias! No te pares, no te pares. Parás, estoy hecho un pibe, un pibe. ¿Estás hecho un pibe? Sí, sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien, por suerte estoy bien. ¿Cómo estás vos? Yo estoy muy bien. Bueno, me alegro pila, gracias por la invitación, gracias a los chicos, gracias a la gente, a la producción, a todo el mundo, que me encanta venir a este programa. ¿En serio? En serio, es un lindo programa para entretenerse. Pará, ¿estuviste en PH ayer? Estuve, 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 sí, precioso, bien. ¿Te gustó, pasaste bien? Primero me alegro mucho que estuviera otra temporada, pasé muy bien porque Gonzalo te hace pasar bien, había los compañeros del staff ahí, los invitados también, todo barro, re bien. Siempre que vengo a PH pasó muy bien. Tengo entendido que Patricia Wolfe contó cosas de su vida sexual. Sí. Contó que tiene una pareja abierta. Sí, sí. ¿Vos? No, no, yo soy más antiguo que el Cholo Ledés, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando el Cholo Ledés más de ocho? Escuchá. Como no estaba Rocha, a veces jugaba el Cholo Ledés. No, pará, otra vez hablar de fútbol, escuchá. No, pero las pavaditas que dijiste ahí, de repente gente de Nacional, que sí, que se puede alegrar con el Peñarol, no es tan tajante. Ah, si está todo, no, no, y esto no quiero que juegue, y este que se pudra, que se muera, que desaparezca, porque uno vive del otro. Oye, estoy muy, 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 muy loco. Quiero que me escriba un hincha de Nacional que se ponga contento porque Peñarol puede ser campeón de la libertad ahora de América. Y un hincha de Peñarol que se ponga contento, pero en serio, que festeje o se ponga contento porque Nacional puede ser campeón de América. No, no es lo habitual, no es la mayoría, la mayoría quiere que el otro pierda, está bien, pero no es tan así. Pero está mal lo que decís, porque yo no quiero que Nacional pierda, yo no quiero que gane. Que empate dos a dos. Es muy buena esa. No, está bien, porque uno, yo qué sé, acicatea. Yo te voy a ser sincero. Pero si Peñarol llegas a llegar a la final, Nacional, así pasó cuando Nacional salió campeón en el 71, Peñarol en el 60 en el 61, en el 66, y Restucha dijo, voy a ser terrible equipo y Arbozca el equipo famoso de que salió campeón de todo, Nacional, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Cubilla, Espárrago, Artime, Maneiro y Morales. Ubiñas, Montero, Castillo y Mujica, la línea media. Y ahí Fénix jugaba con... Por favor, ¿qué tengo que hacer para que no baje Fénix? Por favor, no quiero, no quiero, estamos ahí. Es más difícil que Fénix se mantenga en la A. Que López Mena sea stripper, mirá lo que te digo. Es más difícil todavía, es más difícil, es más difícil. Escuchá, no, ay, me lo estoy imaginando, escuchá. Ay, sacame, como dice Facu, sacame, sacame, sacame de la cabeza. Escuchá, te iba para... A veces me haces olvidar. Dije, pero está complicado, Fénix. ¿Para bajar está? Está, 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 está hace como cuatro o cinco fechas que viene. Te pregunto en serio, mirá que no te estoy... No, 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 vine por lo menos cuatro o cinco fechas. Es verdad, Eduardo, que está en los tres últimos, que son tres los que bajan. Pero es insalvable, no. No, 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 el que se aproxima más que en la tabla del descenso, creo que son ocho o diez puntos. Quedan treinta y tres, quedan once fechas, treinta y tres puntos por jugarse. Ah, pero estamos a tiempo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, sí, 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 estamos a tiempo. Además, yo lo fui a ver muchísimas veces y hubo mala suerte, hubo... ¿Cuántos años hace que está casado? Ah, Luigi tiene veintiocho, veintiocho, veintinueve. ¿Veintinueve años? Con la misma. Sí, sí. No, digo, ya... Con María José. María José, veintinueve. Veintiocho, veintinueve. Y aguanta esa mujer. Mirá que te aguantó esa mujer. Ah, todos aguantábamos cosas. Todos aguantábamos cosas para mantener la familia y para que... Porque no son todos momentos. La vida, mirá, se compone de momentos, ¿no es cierto? La felicidad no es una, digamos. Esto es la felicidad. Hagamos esto y seamos felices. No es así, Luis. No. No lo es. No, es así. Ahora, ¿cómo será? Porque yo no sé cómo. ¿Cómo carajo será? Pará, vas a estar en la farmacia Solís. Sí, haciendo seis personajes de lo que pasaron por la televisión, la radio, el café con sed, el teatro. Empiezo con... Ahí está, mirá. Ah, ahí está. ¿Viste que vos dudaste de la producción? Mirá que bueno. Pero de un personaje, así se llamaba el libro y así tomé... El peor de mis personajes. Ahí está. Pará, todos los sábados de octubre a las 21 horas. Exacto. En un lugar precioso como la vieja farmacia Solís. Muy lindo. Divino, súper cálido, lindísimo, lindísimo. Las entradas en red pago, red ticket o al 099-08-6313. Es en Agraciada, 2623, la vieja farmacia Solís. Agraciada y Santa Fe. Un lugar único. Y ya remato esto, ya remato que simplemente te digo que hago seis personajes, que vos conocés muchos de ellos. Es una galería, en serio, una galería de personajes. Como yo digo siempre que Orpi es el menos banco, el que menos banco es a Orpi. Entonces prefiero hacer los personajes que me dan más plata, que son mejores, que son más simpáticos, más inteligentes, más creativos. Prefiero hacer los otros. Empiezo con el sociólogo Sergio Sosa, pasa con el Malevo, Solán, Pipo Pernambuco, que es un chinglero. El viejo y querido Pedetti. Pedetti, un crack. Pedetti, vos no sabés cómo estaba ayer en el estadio comentando el partido. Fue, no va a ir. Fue, no va a ir. Fue, no va a ir. Viene el córner. Viene el córner en la cabeza. ¿Qué pasó? El córner. ¿Es Orsay? No, 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 es córner. Es córner, por eso te digo. Entonces hay que ver, no hay que comer esa pastilla. Muy bien. Qué comentarista. Yo me acuerdo cuando él empezó a hacer Pedetti. ¿Qué dijo? ¿No te gustó? Me encantó. Cuando vos empezaste a hacer Pedetti, ¿empezó a andar con todo o empezó antes? No, 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 empezó a andar con todo. Varios empezaron a andar con todo. Andar con todo, pero yo me acuerdo que lo hacía trabas de Pedetti. Sí. Que llevamos a Carrasco. Llevamos todo, llevamos todo. Estaba en la época de Víctor Arnoldo Púa. A ti te hablo. A ti te hablo, Púa. A ti te hablo, dame cámara acá. A ti te hablo, a ti te hablo, Víctor Arnoldo Púa. Tienes que poner a Frenzy. Tienes que poner a Frenzy en la media. Que ya no puedo decir nada. Tenga, pero te acertó. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué vivís eso? ¿Qué vivís eso? Allá, yo, Pío. Allá, no, yo. A mí. ¿Qué hacíamos? Solo tenemos un récord en Dale con todo. No sé si lo contamos, pero el público se renueva. El personaje más corto de Orpi fue en Dale con todo. ¿Cuál? Duró un programa, creo. ¿Cuál? Carcajada Rizzo. ¡Ah! Esa era brutal. Carcajada Rizzo era una claque. Era un tipo que era claque. Claque dice que se sienta afuera con una sillita varios. Se ríen de todas las estupideces que dice el conductor o la escosa. Entonces vos decías, hola, buenas tardes. Pero, espere, no tiene que decir todo, todo, todo Es cuando hago un chiste Cuando hago un chiste, se me ocurre algo Y hoy va a venir Luis Orpi al programa Un día estaba haciendo cajada de riso Y yo me le acerco a la claque Y él hacía así Y se rompe la silla Todo el aire, vivo era programa Se desparrama el piso Sigue riéndose No sé por qué no lo hicimos más No sé, me parece que nadie lo entendía Muchas cosas que yo hice nadie En serio, muchas cosas que la dejé Porque nadie entendió nada Ojo, en realidad puede ser bueno volver a hacerlas Porque capaz que no se entendían en ese momento Y ahora se entienden Sí, 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 sí El humor va cambiando, todo va cambiando Sí, 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 puede ser Pero nacieron varios personajes El portenio Oscar nació Oscar Oscar El portenio Oscar Oscar Juan Elkrat, ¿verdad? Juan Elkrat era el que bailaba Con aquella chica Juan Elkrat Juan Elkrat A mí uno de los personajes que me encantaban ¿Cuál? Pero aparte pasó algo Que luego le voy a contar porque está Pero pasó algo con Oscar 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 Años después de hacer Este Dale con todo Este canal Tuvimos un gerente Un gerente de programación Se llamaba Oscar Y di igual Pero pará A Oscar no lo hiciste con Omar también Igual Oscar y Rubén Puede ser No, puede ser Sí, pero creo que fue después de Después Después de Sí, sí, sí Porque ahí no siguieron ¿Eh? Alguien me habló Perdón Este Porteño Oscar Pero a mí me encantaba Porteño Oscar me encantaba Dice que lo hiciste con Omar a buscarlo Sí, sí, sí Un día de entrada ¿Cómo fue? Te caminaste por la 18 de junio ¡Ah! Por Dios Por Dios Ah ¿Cómo lo queremos? Nosotros lo queremos Ustedes mucho más Que ustedes nosotros Sí Eso es la verdad ¿En serio? ¿Parece? Yo tengo un guami Pero un guami Un guami Yoruba Me jodé El otro día me dice Vení Vamos a conocer a él Yo no Yo vengo a veces Pero más voy para el este No venís para Montevideo No, no ven ¿Y entonces? Este Y fuimos a caminar ¿Caminar? Fuimos a caminar por la 18 de julio 18 de julio Sí Qué ancha Este No No me gustó Fue como irónico No, no, bien Te lo digo bien Y el guami me dice Vamos a caminar por la 18 de julio Vamos Arrancamos de la De la De la De la De la De la independencia Agarramos por ahí Sí, la De la independencia Exacto Y seguimos caminando Y caminando En el recorrido Vimos un manicero Un cuidacoche Y un policía En todo el recorrido Ustedes cuando salen juntos Locos Se van a matar Se van a matar Estaban así Llego al obelisco Y le digo Yo Pero yo Tico chanza Viste el Yoruba Tico chanza Le digo Uy El obelisco Por Digo Por ¿Por qué no lo terminaron? Ah Locar No seas paparrón ¿Seguro al lado El que tienen ustedes? Por Dios Y nosotros Estamos bien Nosotros ahora Estamos bien Y aquí también No Yo adoro Este Hijo Lo adoro ¿Cómo? Yo soy Yo soy Simpatizante Cuando era Jovencito Vimos jovencitos 14, 15 años Este Vivía En la Texas Ya íbamos caminando Hasta el Prado ¿Ahí conociste a Mariano? Y ahí conocí a Mariano Mariano ya tenía como 30 No Es un cuadro simpático Re bien Yo soy Inha de Fénix Está claro Soy Inha de Fénix Y me preocupo Me preocupo Digo Me hace sentir bien O mal O muy bien ¿Ustedes contratan un Uber Con Bahillo Y Gustav Y se van Al Prado A Fénix? ¿No? Y sí Ahí vamos todos Es una locura Llegan Y los contrarios Uy Llegó la hinchada Fénix Pará Somos agresivos Pero es parte de uno La verdad que el fútbol Nunca Siempre se dice Se menosprecia O se habla apresurativamente Del fútbol Y es parte Del mundo Y más Parte de nuestra Yo siempre hago Te comparo Porque el amor Que vos les tenés A Fénix Es como Insuba Con Sudamérica Ah Insuba Yo le he visto Hacer cosas Insuba Por Sudamérica Creíble Solo él Que no hace Por la edad Solo él Se ha jugado un laburo Por ir a ver a Sudamérica Tremendo Sí, sí, sí Ama, ama Sudamérica además Es raro Insuba Es raro Ya está Fénix Por lo menos Y aquí el otro Con Rampla También Pero Rampla Muy bien Te metas con Ram No, no Bien, bien, bien Violeta y Blanco No sabes lo que es Y los cánticos nuestros No sabes lo que es El que nos salta No es de Fénix Ese Ese loco En cualquier momento Vamos Nos llevan a todos Presos No Iba a ver Estocolmo Cuando era joven Mirá lo que era Mirá lo que era El grito de Estocolmo 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 Y nos cuidábamos Porque venía un policía Y de repente te llevaba ¿Viste? ¿Por cantar eso? ¿Qué te parece? Es agresivo Estocolmo Estocolmo Y nos dividíamos La hinchada hacía Estocolmo Ah, pero organizados Organizados Pero es parte de uno Ir a la cancha de Fénix Yo me siento como que es parte De mí Es parte de yo que sé Como que juegan para mí ¿Y tus hijos? Mis hijos El más grande Es Fénix Pero por ejemplo Ayer fue al ¿A Peñarol? A Peñarol Y Renzo Que está absolutamente Distante Totalmente Antagónico Sus cosas son Al fútbol Por ejemplo Uruguay Alemania Uruguay Brasil La final del mundo Por ejemplo Renzo Ya empieza el partido La final del mundo Uruguay Alemania Ah, bueno Hay que verlo No, vos sabés que Pero para nada Para nada Hay gente que no importa Pero aparte A nosotros nos llama la atención Y creo que sería Es común En muchas partes del mundo Gente no le interesa Al fútbol Claro 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 Además Sinceramente Yo lo estimulo Se recibió Escuchame De licenciado en filosofía Mi hijo Renzo Con 23 años Bien Hace una semana Le dieron el título Muy bueno Muy buenas Felicidades Sí, sí Se va a hacer guita Oh No, bueno Hola Luis Qué mal Ayer en PH Hablaste Tocaste todos estos temas Hablando de vos Sí Hay una cosa que me quedó O sea Vos habías hecho Tapices Sí Eras Fundaste Artesanía Auda Auda La asociación uruguaya De artesanos La que sigue aún En la Plaza Libertad Ahí está Que fue en la década Del 70 80 No me acuerdo Pero entonces ¿Cuándo llega El orpi actor Que conocemos El orpi histriónico Y fue una de las cosas Que dijiste Ojalá Hubiese arrancado antes Con todo esto Ah, sí ¿De qué te arrepentís? Preguntaba Camarota Exacto Y bueno Cada uno se arrepiente De alguna oferta Que le hicieron Un error Yo lo que conté Y lo que siento Es que Me arrepiento No haber empezado Un poquito antes Empecé cuando tenía 28 29 años No sé Pero haber empezado 4, 5, 6 años antes Tenía mejor formación Tenía más Me arrepiento Eso sí ¿Vos la veías Y no te animabas Y claro Porque vos siempre Sos el 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 Tum Que se gana Todo Está el 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 Gil que hace las pavadas. Hola. Che, Dorpe, hay que entrar por la ventana. Ojo, mirá que a veces gana más ese. Ese gana. Vos no sabés cuando va y le decís, uh, ¿qué le dijo el loro a, ah? Vos no sabés, se te cae. No sabés esa manera de ganar. Dicen que el amor es cuando tu pareja te hace reír también. Mirá vos. Con razón, me chiste de ser re malo. Yo lo que te tengo que preguntar, tengo una pregunta que la tengo que hacer dramática. Ojo, dramática. ¿Te enojas? ¿Qué te enoja? ¿Hay algo que te ponga de mal humor? ¿O hay algo que te enoje? Sí, sí, sí. La dejadez de la gente, el no compromiso, el no cumplimiento. Hay una uruguayez que me perturba, ¿viste? Yo digo que las cosas pueden ser mucho más fáciles, más ágiles, que nos llevemos mejor. Y además esto de estar, no sé, irritados uno con el otro, me enferma, me pone mal. Me pone mal, me pone mal. Pero en general no hay cosas, sinceramente no hay. Pero mirá que soy un ser humano totalmente normal y estar mal físicamente me malhumora. Se malhumora. O sea, cuando te sentís medio mal, cuando estás cómodo. Claro, porque tengo la operación del corazón, tengo diabetes, tengo, ¿viste? Tengo una cantidad de cosas, estoy voy a agarrar una cosa, ¡no comas! Es usted, Solete. Pero es todo así, mi vida es todo así, estoy controlado por todos lados. Ah, pero bueno. Fíjate al diabético, al diabétlogo, unos exámenes, ¿viste? Dos veces al año me sacan sangre, se fijan, no sé cuánto, estás bien, estás bien, estás bien, no voy a decir la ley. Ay, ahora arranco para comer algo dulce. ¡No! Pero es obvio. Pero es obvio, seis meses me pasé sin comer un flan. Pero vos tenés que probar otros gustos, otros sabores. Ahí está, eso es lo que hablaba en la teoría de Peñarol Nacional es eso. Nada, loco, un flan es un flan, viejo. ¡Oh, no! Poneme el zócalo, un flan es un flan. Un flan es un flan. Y quiero que gane Peñarol y con dulce de leche, señor. Rúcula, poné dulce de leche en la rúcula, Pero hoy tenés, por ejemplo, lugares, yo después te digo, si querés, te podés comer un buen alfajor de chocolate y dulce de leche y podés, ninguna de las dos cosas. ¿Aprobado porado? Sí, señor. Con gusto a cebolla. No, 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 el gusto es chocolate y dulce de leche. Bueno, decime el lugar. Te lo voy a dar después, no voy a decirlo porque le hago un chivazo. No, 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 pero decime el lugar, decime el lugar, sí, 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 ¿Seguro? Pizza, pizza. ¿Pizza? Pizza, rapiditas, un montón de cosas. Está buenísimo. Sí, galletitas, esto es un lugar tremendo. Bueno, 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 me gustaría, me gustaría, me gustaría. La falta de compromiso de la gente, la falta de responsabilidad, la falta, viste, de decir, esto quiero y esto lo vamos a hacer y esto vamos adelante, viste, la pavada. El uruguayo, yo hacía Uruguay Pereira, ¿te acordás? Uruguay Pereira, tremendo. Era tremendo, era lo más grande, era impresionante. Venía el tipo todo embalado, estaba en la cancha de bocha, nunca había hecho nada en la vida, viste, todo detrás, que estaba con Roberto Romero, mi compañero, venía Gallego Vidal y Bazano. Entonces, nunca había hecho nada y estaba en la cancha de bocha, ¡arrimá! ¡arrimá! Nunca había jugado ni en la bocha, nunca había hecho nada. Y venía todo, todo entusiasmado, ese tipo que había comprado un terreno, ponele, en Solimar. Terrible era. ¿Dónde lo compraste? En Solimar. ¿En qué parte? Parte de la playa, Solimar Sur. ¡arrimá! 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 Exactamente, ¿qué kilómetro? Y sería el 24 y medio, 25. ¿Tiraste la guita? ¡No! ¡No! ¿Tiraste la guita? ¡No! ¡No me decís, Uruguay! ¡Se inunda! ¿Se inunda? Nunca había visto nada. Yo me acuerdo siempre el del auto. Ah, del auto. El tipo venía feliz de la vida. ¡Uruguay! Me compré el auto. Este, ¿qué? ¿Japonés? Ah, japonés. ¿Qué año? 92. Esa partida salió. No importaba el modelo, porque siempre algo te... ¡Ustedes se te lo afanan enseguida! Es muy fácil de robar. Mañana ya no lo tenés. ¡Qué personaje divino! Este subraya... No es que te le digan una buena. Claro, te le digo una buena. Siempre como que da consejos. Te le digo una buena. Mirá que sos el cuñado del jardinero de un tío que vivía en Bellavista y que se mudó. Me lo dijo. ¿En serio? O sea que no sabés nada, loco. Por favor. Pará, yo quiero decir al aire acá en este programa que lo ven millones de personas. Sí. ¿Vos qué hiciste con Subterráneo Magallanes? ¿Qué hice? Rocina divina. ¿Lo cerraste? Sí, lo cerré. Lo cerré. Yo antes de la pandemia ya... Eran 31, 32 años que estaban. Era mucho, era mucho, mucho. Imaginate, noches y noches y noches y noches y noches. Además trabajé ininterrumpidamente durante todo ese tiempo. Todos los viernes y todos los sábados, salvo ponerle la primera quincena de enero. El tío va para piliar. Todos los viernes, todos los, claro. Todos los viernes y todos los sábados. Me cansé, bueno, está. Y además, uno siempre decía deslindame, deslindame, pero siempre sos vos el que tenés que estar, el que tenés que estar. En esos negocios tenés que estar. 68 permisos, y de repente, yo qué sé, pero pasaron cosas tan, pero tan, pero tan lindas. Cuando baja aquella, cuando baja aquel grupo, yo te lo conté, aquel grupo de chicas, que siempre eran grupos, 6 u 8, 10. Llegó un grupo de chicas a Subterráneo. Ah, está, llegó, ponele, yo soy Claudia y tengo una reserva, bueno, a nombre de Claudia de 8 personas. Ah, mirá que, vos sos, Pinozzi, yo, soy la nieta de María Rosa, tu maestra, de quinto año, allá, allá en la Escuela Beltrán, en Carlos María Ramírez, y Daniel Pinzón, me acordaba de todo, René, Brenda, Ana María, este, Ana María, Raquel, María Rosa y Nelly. Todas las maestras. De las 6 maestras, me acuerdo de la cara. María Rosa, ¿cómo me acordaba de María Rosa? Poh, pero viste, ¿qué pasa acá? Bueno, ah, qué divino, cómo está, no, falleció, no sé qué, ah, bueno. ¿Y qué decía María Rosa? Mi maestra de quinto año, cuando me vi en televisión, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Sí, cada vez que aparecía decía, yo sabía que este terminaba mal. Qué maravilla. Divina María Rosa. Divina, divina. Y otras cantidades, cosas que algunas puedo contar y otras no, pero... ¿Cómo qué? La de Vicky. ¿Cuál? ¿La que no podés contar? ¿La contable? No, la gente conocida que fue. ¡Oh! Yo fui a alguna escena y... ¿Ahí fuiste? Yo fui una vez, a una despedida de soltera. La señora fue, me contó ayer, me te lo veía. ¿Fuiste? Yo fui una vez, a una despedida de soltera. Está bien, está perfecto. Pasamos muy bien, fue muy divertido todo. Fue muy divertido, además yo siempre digo, no podés estar 32 años cuando hacés pavadas o giladas o cosas que no están bien hechas, si no se hace con respeto. Mirá que el conseguir a... Yo fui a Río con mi señora y el matrimonio, este, ella, mi amigo, era Wally, y la señora que era brasileña me dijo, pon esto, yo fui a ver teatro y cosas, ¿viste? Pon esto, y esto funciona. Y cuando vine acá, no tenía, no había esa profesión, no existía. ¿Fuiste pionero? Es lo que se me ocurrió. O sea, lo hice, puse un cartel en los gimnasios, se necesita chico, rico, lindo. Porque hoy le es rico, que sea sensual. Bueno, bueno, bueno. Pero además puede ser sensual, puede ser simpático, puede ser pincheo. Sí, por supuesto. Claro. Yo fui una vez, una o dos veces. Vos fuiste bastante. ¿Qué hacía de bomberos? ¿Qué hacía? No, bueno, no quiero decir lo que hacía. Ay, se pone nervioso. Yo fui una vez, me dijo, vos quedate acá quietito que no te vea. Claro, pues si te veían. ¿Cómo se divertían? Por favor. El día que fue el porteño, un sábado de tarde de verano, un calor infernal. Apareció con gente negro. ¿Viste? Y no se lo sacó en ningún momento. El subterráneo, pum, va para allá. ¿Cómo hablan? Rafa, no se entendió mucho, si querés hablar un poquito más fuerte. No llegamos a entender lo que dijiste. Dale volumen, dale volumen. No, no, quédate, quédate. escúchame, y fue porque había dos chicas uruguayas que lo recomendaron, fueron los tres, bajaron, y dice, ¿el porteño? Bueno, divino, me contaron que trabajas en el famoso, ahora no me acuerdo, el famoso de Buenos Aires, Garden, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Tal, qué bien. ¿te animás a hacer una pruebita ahora, temprano? Era un porteño que iba a probarse como stripper. Iba a laburar. Bien. Él iba a laburar, porque, porque te voy a contar, tenía la mentalidad e ir, presentarse e ir en la noche. Bien. Entonces me dice, este, yo no hago casting. Opa. Buah, si te pones así, no, está bien, le digo, no, está bien, no, 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 yo te digo, venía esta noche y ya largaba, terrible pinta, terrible pinta, además con muchos trucos que después lo adquirieron los uruguayos. Y antes de irse, me dice, siempre así, con gafas, viste, nunca se las sacó, con lentes negros, me dice, ¿lo querés trucado? No, ahí no. yo no entendí nada y yo que era el experto en triple y todo y no lo entendía, no podía quedar tan pegado, tan pegado. Entonces, entonces empecé a, que hay que ser atrucado, por favor, que hay que ser atrucado, que alguien me ayude, que alguien me ayude. Y le empecé a decir cosas, a ver si podía, se enganchar, claro, si podía decirme algo. No es Buenos Aires, ni es Río, ni, ¿viste cómo es? El público no es, es un poquito más, este, trucado, trucado. Hacete un medio trucado. Y el ojo se recalentó, me dice, o lo querés trucado, o no, viejo, pero el medio trucado no existe. Bueno, no lo hagas, está, está bien, no lo hagas. Y después me enteré, el trucado era, se ponen una gomita en las partes genitales y le queda directo durante todo el show. No, no. Claro, era eso. Pero es priapismo eso. No sé qué es, es eso. Yo lo que te puedo decir, que compré la gomita, no. Nunca supe, nunca supe. Ahora, viste, estaba así. No será al revés. Está, escuchá. Entonces estuve re bien, porque el trucado, imagínate a la abuela, porque acá era distinto, era la abuela, vos lo viste, iba la abuela, iba la tía, iba la escuela. la tía, sí, Imagínate que una señora de 60, 70 años con el trucado acá. La del vikingo, ¿podés contar la del vikingo? No, la del vikingo lo conté ahí. contá la del público. Nada, cosas que pasaban, viste, bailó él, el monje, bailó el otro, bailó el vikingo, y una señora muy, muy elegante, muy bien vestida, de 50 y pico de años, dice, con el vasito así, croc, croc, se acerca y me dice, ¿a cuánto está el vikingo? Y yo haciéndome el delicado, pero dándole a entender que no, le digo, no, escuchame, acá todo bien, viste, todo genial, todo barro, pero no hacemos ese tipo, viste, de show, ni de comercio, no lo hacemos. Nosotros, vendemos diversión, le digo yo. Entonces, con su copita en la mano, su vasito en la mano, así, lo que yo quiero, ¿no es divertido? ¿no es divertido? Señores, próximamente se viene un librazo, contando cosas, es un terrorismo de allá, escuchá, no se lo pierdan a este hombre, porque va a estar todos los sábados de octubre, en la vieja farmacia Solís, las entradas están en Red Pagot, y en Red Ticket, no se lo pierdan, un lugar maravilloso, y este hombre que te hace matar de risa, vieja farmacia Solís, el peor de mis personajes, de la mano de Luisito Orpi, gracias viejo. Gracias y bueno, fallamos esta vez, pero ojalá que la vida, y el arte, y el arte escénico en particular, no se encuentren. ¿En qué fallamos? No, que fallaron los otros, que no llevaron a cabo la propuesta, iban a estar juntos, claro, fallaron, ah, seguro, tenés razón en mí, a mí me acordaba. Y bueno, está bien, íbamos a hacer algo juntos este año, y se truncó, pero no quita, nosotros dos no tuvimos nada que ver, nosotros dos totalmente. Impecables. nosotros no tenemos nada que ver. Impecables. A la orden. Chicos, ¿qué mensajes ha dado? ¿Mensajes hay un montón? Bueno, le dé alguno, a ver. Hola, buenas tardes, amo a Orpi, soy de La Teja, sé que iba a la escuela Beltrán, pero nunca dijo, ¿en qué calles vivía? Lo voy a ir a ver, me encanta. Berinduague entre Agustín Muñoz y Carlos Tellier. Ahí ya saben el dato. Ahí se ponían todos los medio tanque en la calle, con el fin de año, porque no había, en Casa Corterrena, todos los medio tanque, no se sabía de quién pertenecía a quién en el medio tanque. Vos ibas caminando, te ponías un chorizo acá. Cachá. Felicitaciones por el invitado. Genial actuación en Teatro Cantegril, nunca nos reímos tanto. Saludos. Mirá, qué bueno, qué bueno, sí, sí, estuve. Con la bicicleta. Dicho sea de paso, muy bien, con el regalador de bicicletas, que tengo muchísimas ganas de hacer el regalador de bicicletas. ¿El año que viene? El año que viene. ¿El año que viene? El año que viene, sí, 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 el año que viene. Me resultó, me dio unas satisfacciones enormes, enormes, porque era mi vida, era liceo, la escuela, el barrio, cuando empecé a hacer teatro con Bebe Cherminare y Luis Restuccia, cuando empecé a hacer de Caligrón con... Porque, imaginate la suerte que tuve, yo no puedo salir mal. Hice radio con Figares, hice teatro con Bebe Cherminare, hice televisión con Ricardo Spalter. Claro, si salgo más, soy un salame. Imposible. Bueno, acá nos falta un nombre, pero acá dice, hola, algo contigo. ¿Seríamos compañeros de clase con Orpi? Yo estuve en quinto, yo estuve en quinto a la maestra María Rosa, en la escuela Beltrán. Ah, sí, 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 es posible. Es posible. Porque además estuvo años y años María Rosa, era tan, tan, tan importante María Rosa, que faltaba la directora, y ella era la directora. ¿Viste esos lugares donde entrabas a la clase? Era un silencio. Voy a parar, voy a parar, voy a parar, voy a parar, voy a parar. Entrabas aquí en la clase. Buenas tardes, señorita. Pueden sentarse. Gracias. Guau, así. Era así, María Rosa. Igualito. Era así. Eso no se lo hacías a cualquier maestra. No, no, a cualquier maestra. Bueno, dale, ¿qué querés? Curando, que quiero comer bizcocho. Bueno, muy bien, uno más, uno más. Acá dice, ¿cómo nos divertíamos en el subte? Llorabas de risa. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Hola, por favor, díganle a Orpi, que venga el Teatro Macho de San José. Gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Ha pedido. Una vez sola, una vez sola, en fin. Muy bien. Gracias, querido Orpi, Vieja Farmacia Solís. Todos los sábados de octubre, no se lo pierdan, porque está buenísimo. El peor de mis personajes, ya sacá las entradas, ya. Mirá, se adota, mirá que es un lugar que tiene 80 personas. 80, 90. Se van como, sí, chau. Así que, dale, chau, querido. A vos. Te quiero. Y yo también, te quiero mucho, Luis, y muchísima suerte en estas últimas funciones de La Jaula de las Locas. Gracias. De nada. Vámonos a la pausa, llamar 0-9212.